En su acostumbrado informe semanal, la Policía Nacional en la provincia de La Soaia explicó detalles de los operativos anticachinería realizados en los últimos días. Se indicó que fueron tres locales que visitó la policía donde presuntamente se comercializaban artículos de dudosa procedencia. En el artículo 478 del COI ha ingresado varios locales en los cuales ha realizado operativos de receptación. La intervención ocurrió en las calles Tomás Ordóñez y Pío Bravo, donde los uniformados encontraron 67 bases de radio para vehículos. Asimismo, en el cantón Paute se efectuó un control similar en que los uniformados decomisaron una motocicleta, un cuadrón, una bomba de agua, una motosierra, entre otros. Radios musicales, accesorios de vehículos, televisores, LEDs, equipos de sonido, teléfonos celulares. Resultado de estos operativos, la policía incautó un total de 278 artículos electrónicos que no pudieron ser justificados por los propietarios de dichos almacenes. 278 objetos receptados.